¡Suscríbete al canal! ...en categoría nacional, además de la Semana Náutica que se ha desarrollado durante los últimos días en Ceuta, esa Semana Náutica para conmemorar la patrona de la Virgen del Pilar, la patrona de la Guardia Civil. Además hemos tenido triatlón ayer domingo en las calles de Ceuta, la Copa de Europa por segundo año consecutivo, eran también Juegos del Mediterráneo en esta ocasión. En fin, muchas cosas que contarles, como que el Ceuta ya no está invicto. A la séptima cayó el equipo ceutí en esta su segunda temporada, en la primera federación, una derrota que no debió ser tal por las ocasiones que tuvo el cuadro caballa y que no aprovechó el linarejos como mínimo tendría que haber puntuado. Y el que no ganó su tercer partido consecutivo pero se mantiene invicto, eso sí, ha perdido el liderato, es la Unión África Ceutí que empataba a dos en elegido en un partido siempre complicado en la pista de este equipo almeriense. Llegó a adelantarse por dos veces el cuadro blanco y negro y terminó empatando a dos. Se había adelantado con una ventaja de dos goles en la primera parte el equipo de Anto Fernández que estará con nosotros aquí esta noche. Será uno de los invitados en nuestro club deportivo donde también va a estar Alejandro Meléndez, el jugador de la agrupación deportiva Ceuta. Nuestro programa arranca ya, vamos con los titulares. La agrupación deportiva Ceuta sufre el linare su primera derrota de la temporada. Los blancos caen por 2-1 en un encuentro en el que perdonan en varias ocasiones muy claras de gol y se quedan sin ninguna recompensa. Los de Romero caen hasta la quinta posición. El filial del Ceuta se atasca ante el cabecense en el José Martínez Pirri y no pasa del empate sin goles en su segundo partido consecutivo en casa. Los de Perite y Mohamed no pueden superar a un rival muy incómodo. La Unión África Ceutí pierde el liderato pero sigue invicta tras su visita a Elegido. Los caballas se adelantan con dos goles, pero los almerienses acortan diferencias antes del descanso y empatan en la segunda parte con un polémico penalti. La italiana Febris Mayozzi en categoría femenina y el francés Antoine Duval en categoría masculina se imponen en la prueba de la Copa de Europa de triallón celebrada en Ceuta. Viral Ahmed y la granadina Ainhoa Pinedo son los vencedores del triallón civat de Ceuta. Vamos ya con el marcador al completo para nuestro representante. Séptima jornada en la primera federación de fútbol con ese Linares Deportivo 2. Agrupación Deportiva Ceuta 1. En la tercera federación Ceuta B 0, cabecense 0. En la división de honor juvenil Marbella 3, Sporting Atlético 1. En la Liga Nacional Juvenil Castilleja 3, Polillas 0. En la segunda división de fútbol sala, elegido 4, Unión África Ceutí 2. Ese resultado no es correcto, fue empate a 2 el marcador de ese partido. Ya decía yo que no me sonaba el 4 de elegido, fue empate a 2. Corregimos pues ese marcador. En la división de honor juvenil de fútbol sala, Puerto 4, Torremolinos 0. Elegido futsal 6, Deportivo Unión África Ceutí 2. En la segunda femenina de fútbol sala, Camoens 2, La Algaida 3 y Xaloc Alacant 6. Agrupación Deportiva Ceuta Femenino 6. Y en balonmano división de honor plata femenina, Estudiantes 18 y Placea 29. Esos fueron los resultados de un fin de semana en el que también hemos tenido una grata noticia en tiro olímpico. La Ceutí María Elena Pérez Toledano se proclamaba campeona de España de tiro olímpico en la modalidad de pistola de alta velocidad en una competición que se ha celebrado en el Centro de Alto Rendimiento Juan Carlos I de la localidad Granadina de las Gavias. Ha participado en tres categorías, la Ceutí María Elena Pérez y en una de ellas, en pistola de alta velocidad, 10 metros ha conseguido situarse en lo más alto del podio. Pues enhorabuena para ella. Vamos a entrar en materia con los distintos partidos que jugaron nuestros equipos en categoría nacional. Les recuerdo que también hablaremos de la Semana Náutica, de la Copa de Europa de Trialdón, aquí en un programa que también queremos abrir con un emocionado recuerdo hacia la memoria de José Miguel Antúnez, este gran deportista, triatleta, duatleta, que fallecía recientemente la semana pasada de forma totalmente inesperada, con solo 47 años, dejando mujer y dos hijos. Y ha sido un auténtico mazazo para la gente del deporte, para todos los que vivimos con pasión el deporte en esta tierra, esta noticia tan triste. Ayer hubo también un emocionado recuerdo, con un minuto de silencio previo al inicio del triatlón Ciudad de Ceuta, aquí muy cerquita de donde está la tele, en la avenida Sánchez Prado, entre todos esos deportistas, compañeros que fueron del bueno de Antúnez, muy emocionados como no podía ser de otra forma. La verdad es que los que conocimos a Antúnez podemos destacar sobre todo que además de un gran deportista, era una persona íntegra, muy querida y que ha sido una auténtica faena y un auténtico golpe anímico para todos haber conocido esa triste noticia, ya digo, la semana pasada, descanse en paz y todo el ánimo del mundo para su familia, sus amigos y siempre estará en nuestro recuerdo José Miguel Antúnez, como lo estuvo, ya digo, en ese triatlón de ayer. También quiero mandar un afectuoso abrazo desde aquí para nuestro amigo Paco Sánchez, tertuliano habitual de este club deportivo, que está atravesando ahí un bache de salud, pero que me dicen que va mejorando bastante y que muy pronto lo vamos a tener seguro aquí, sentado en nuestra mesa de club deportivo. Bueno, pues entramos ya en materia con el partido de ayer del Ceuta, ese partido en Linarejos, que era la cuarta salida de la temporada para el equipo de José Juan Romero, que todos pensábamos que podía ser la cuarta victoria, ¿por qué no?, según estaba jugando el Ceuta últimamente, bueno, realmente como lo ha venido haciendo desde que arrancó el campeonato y ante un Linares que además no estaba en su mejor momento, que venía de dos derrotas, que había dudas ahí entre los aficionados linarenses, pero llegó la primera derrota, llegó el primer revés del campeonato para el equipo ceutí, yo creo que sin merecerlo, aunque esto es muy relativo, porque si no aprovechas las que tienes tan claras como las tuvo el Ceuta, pues quizás sí mereces al final perder el partido, pero es que fue clamoroso lo que falló ayer el equipo caballa, varios goles cantados, es muy difícil tener tantas situaciones favorables fuera de casa, no aprovecharlas, pues al final te cuesta perder el partido como sucedió con el equipo ceutí. No obstante, el Ceuta se mantiene ahí en la parte alta de la tabla, ha caído ahora de la tercera a la quinta posición, pero también es verdad que cualquiera de los que estamos siguiendo la actualidad del equipo ceutí, su propia afición y los integrantes del Ceuta, hubiésemos firmado este comienzo de temporada con 4-2-1, cuatro victorias, dos empates y una derrota en estos siete partidos. Y ojo a la que se avecina, porque allá en el horizonte más cercano tenemos ese partido contra el Castellón, que de momento es el líder, casi intratable porque empató un partido, los demás los ha ganado, pero luego el Ceuta tiene dos salidas muy complicadas, a Algeciras, a Madrid contra el Real Madrid, Castilla, y ya si no me falla la memoria, luego viene el Murcia, hay que visitar al Córdoba, en fin, que el calendario se pone duro, muy duro a partir de ahora, no es que haya sido fácil lo anterior, pero vamos a ver si el Ceuta en esta sucesión de partidos, en esta serie que viene ahora, demuestra realmente hasta dónde puede llegar o por dónde se puede estar moviendo esta temporada, aunque todavía estamos recién iniciados, y después de estos cinco partidos todavía quedará mucha tela que cortar, pero van a ser una buena piedra de toque esos próximos cinco compromisos para el equipo Ceuti. De momento nos centramos en el de ayer, en esa derrota por 2 a 1 en Linarejos, nos acompaña, lo he dicho al principio del programa, Alejandro Meléndez, que es uno de los nuevos jugadores del Ceuta esta temporada, además hemos querido que estuviese también con nosotros esta noche, porque tiene pasado linarense, jugó hace dos temporadas en el Linarejos Deportivo. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, las sensaciones, ¿cuáles son después de esta primera derrota? Y sobre todo, ¿por cómo se produce la derrota? La verdad que el equipo salió un poco jodido del partido, porque al final tuvimos bastantes ocasiones para poder cerrarlo, poder ponernos por delante, y en dos pequeños detalles se nos escapó el resultado. Pero bueno, ya hoy nos hemos vuelto a levantar, una nueva semana y con muchas ganas de que llegue el domingo. Como yo decía, varios goles cantados, de estos que dices, bueno, estamos perdonando demasiado y a ver si no lo pagamos, y es lo que suele pasar en el fútbol, que cuando se perdona tanto, terminas pagándolo. Sí, no solo fue en el partido de ayer, yo creo que ya veníamos de partidos atrás, que íbamos por delante en el marcador y teníamos para cerrar los partidos y no éramos capaces. El Mixta nos insiste mucho en eso, nos dice que no se pueden hacer tantas cosas bien en un partido y no ser capaces de cerrarlo, y el día que te toca un partido como el Dayek, que el rival las pocas que tienes las aprovecha, pues te vas perdiendo. Es cierto que fuera de casa tener tantas ocasiones no es muy normal, aunque el Ceuta había ganado sus tres partidos hasta ahora a domicilio, que también es muy difícil en esta categoría, pero es que, volviendo a lo mismo, hay que aprovechar algunas. Sí, estábamos creando mucho. Perdona, que marcar de falta al final, ¿eh? Sí, al final es como en Baleares, que tuvimos que cerrar el partido en un penalti, o aquí contra el Collano, que tuvimos que ganar el partido por un penalti. Al final es eso, que tenemos bastantes ocasiones, creamos bastantes ocasiones, porque hacemos un juego que es atrevido, que robamos el campo contrario y hace que estemos más cerca de la portería contraria. Pero bueno, seguiremos insistiendo en eso, en mejorarlo y seguro que llegarán los goles. El míster dice que no se puede perdonar tanto y a vosotros os empieza a preocupar esta falta de puntería, porque la afición sí está un poco preocupada, sobre todo también porque tenemos el antecedente tan cercano de Rodri, que todo lo que pillaba prácticamente lo metía para adentro, que marcó 23 goles y es una sombra la de Rodri, que bueno, por lo menos en este principio de temporada está pesando, ¿no? Es normal, yo entiendo también que en la gente haya un poco de dudas en ese aspecto, pero bueno, nosotros seguimos trabajando, como ya dijo el míster, que es verdad que nos falta, pero bueno, hay compañeros ahí arriba que van a terminar de arrancar y hacer los goles que necesita el equipo y nosotros estamos tranquilos, tranquilos y trabajando para mejorar en eso. Para ti, aunque vienes del Mérida, tienes también pasado ahí en el Linares más o menos reciente, hace dos temporadas, también sería un partido especial, ¿no? No solo para ti, sino para Frank Carnicer, que también es ex del Linares, no solo eso, sino linarense, natural de esta ciudad jienense y también Lolo González, que jugó allí la pasada temporada. Sí, para mí cada vez que vuelvo a Linares, el segundo año que vuelvo allí como visitante, es un partido especial. Tengo muchos amigos allí, tanto en el club como fuera del club y la verdad que fue un partido muy especial. La gente estaba allí un poquito mosca últimamente, eso lo hemos percibido durante toda la semana, viendo informaciones del Linares y las propias declaraciones prepartido de Óscar Fernández, de su entrenador. Sí, el Linares es un club, yo lo he podido vivir, el Linares es un club muy humilde, es verdad que es un club que lleva dos años en primera rey haciendo buenos números y es normal, la gente al final se acostumbra a eso, aunque es un club que prácticamente, como ellos dicen, está hecho para estar todo el año ahí, al final la gente es exigente. Claro, es este nuevo Linares, Linares Deportivo, pero es verdad que heredero de un Linares que siempre ha sido un equipo reconocido en segunda división B como mínimo, también tuvo su etapa en segunda división. Una ciudad muy futbolera y, como tú bien dices, con una afición que exige mucho. Sí, yo la verdad que pude vivirlo como jugador local y es cierto que es una afición que vas por las calles, te paran, los niños les gusta el fútbol, la gente va con las camisetas de su propio club, pero es cierto que son muy exigentes, al final ellos tienen los pies en plan, son un club que tiene los pies en el suelo, que saben lo difícil que es estar en esta categoría, pero la afición es verdad que es muy exigente en ese aspecto. Un poco como la de Ceuta, ¿no? Sí, la verdad que aquí hasta ahora he tenido la suerte de vivir el lado bueno, al final las cosas están saliendo bien, la gente está con el club y con el equipo y eso es importante. Bueno, Alejandro, tienes 24 años, ¿no? Natural de Utrera, una población también muy futbolera que ha dado muy buenos futbolistas. La pasada temporada, lo decíamos, en las filas del Mérida, te formaste en las categorías inferiores del Real Betis-Balompié, después en el filial verde y blanco estuviste varias temporadas, llegaste a debutar con el primer equipo, si no están mal estos datos, en el 19, ¿no? En un partido de la Copa del Rey, eso ya lo puedes decir, ¿no? Que ha jugado con el Betis de primera y también luego en el filial del Real Oviedo, en el Badalona, Linares y Mérida. Todavía joven, jugador con mucho camino por recorrer, ojalá que te respeten las lesiones y que te decides por qué a venir al Ceuta, porque también en el Mérida hicisteis una buena temporada al final el pasado curso y también es otro sitio donde en esta categoría evidentemente es buena plaza, ¿no? No fue muy difícil, la verdad, que tomar la decisión de venir aquí. Al final, en cuanto el míster se renueva aquí y se pone en contacto conmigo, yo no es cierto que tenía claro desde el momento en el que me llama, pero tardé poco en decidir. Al final, el planteamiento que el club me pone, lo que me cuentan del proyecto que tienen, la ambición que tienen, en lo que yo estaba buscando para seguir creciendo. Claro, no lo he dicho. En el filial del Betis tuviste a José Juan Romero como entrenador y el míster ha ido un poco reclutando a jugadores este verano para su proyecto aquí en el final. en el Ceuta esta segunda temporada en primera federación que había tenido previamente a varios de ellos en el Betis. De hecho, coincidiste con algunos de los que están ahora en el Ceuta contigo también. Sí, yo creo que esa fue una de las claves realmente. El míster al final se puso en contacto conmigo. Yo ya tengo, he estado siempre, desde que salí del Betis y él salió también hemos estado en contacto siempre. Y es cierto que al final hay bastantes compañeros que firman aquí que también me apretan y se inventan aquí con nosotros. Eres un futbolista organizador, centrocampista, con calidad, con muy buen trato de balón, un poco el recambio de Reina, aunque cada futbolista evidentemente es distinto, pero sabes también la gran temporada que hizo aquí Alberto Reina antes de marcharse al Mirandés, a segunda división. Sí, conozco a Alberto de haberme enfrentado a él, del que también estuvo en la cantera el Betis, que es un jugador espectacular. También como persona, los que lo conocen me han dicho que es un tío que es muy humilde, muy trabajador. Y la verdad que, bueno, yo me alegro mucho por que haya subido a segunda división, que al final es el objetivo que todo el mundo buscamos de meternos en el fútbol profesional y es una persona que se lo merecía. Tú notas un poco esa responsabilidad, ¿no? De venir al Ceuta, no sé si a suplir a Reina o a intentar estar al nivel que estuvo el jugador chiclanero. Bueno, yo creo que somos dos jugadores de perfil muy parecido, pero también muy diferente. Yo creo que él también siempre ha sido un jugador más avanzado. Es cierto que el Míster en los últimos años lo fue retrasado. Aquí la última temporada jugó bastante retrasado. Sí, lo fue poniendo de pivote y es verdad que al final en ese sitio rinde en el máximo nivel, pero bueno, yo al final que me comparen también con un jugador de ese nivel es muy bueno para mí. ¿Tú qué tal estás en Ceuta? Porque te vienes al equipo con José Juan Romero al frente, que eso para ti ya es de alguna manera una garantía. Sabes que es un entrenador que va a contar contigo, que te quería para este proyecto. ¿Y qué tal te has adaptado a la ciudad? ¿Qué tal al club? ¿Cómo va todo aquí en Ceuta en estos primeros meses? La verdad es que me he adaptado lo más rápido posible porque al final yo creía que me iba a costar un poco más, pero al final he dado con un cuerpo técnico, una plantilla, unos equipos, unos compañeros que me ha costado muy poco. Yo creo y te diría que es el club que menos me ha costado en estos últimos años adaptarme desde un principio. Se ha hecho una buena plantilla, un buen equipo, doblando, intentando doblar las posiciones y la verdad es que aquí yo creo que después también de las dudas generadas en pretemporada, nadie se esperaba este comienzo tan bueno que ha tenido el Ceuta. Sí, la pretemporada no salió de la manera que nosotros queríamos, es verdad que todos estábamos tranquilos, el Michel nos transmitía esa tranquilidad. Es cierto que hemos arrancado la temporada de la mejor manera, pero somos un equipo que hay muchos jugadores nuevos, que estamos conociéndonos y que estamos ahora mismo en crecimiento. Nosotros estamos con los pies en el suelo, sabemos que estamos muy bien ahora mismo, pero nuestro objetivo es ese, seguir cada semana y no mirar más adelante. Pero crecer sumando puntos, muchos puntos hasta ahora como ha sumado el Ceuta en una categoría tan difícil como esta, mejor que mejor, ¿no? Hombre, está claro que es muy difícil, en esta categoría estamos viendo que es muy difícil sacar puntos, muy difícil ganar, que da igual el rival que venga, que es capaz de sacarte puntos y nosotros por eso cada semana la afrontamos como si fuese la última. Alejandro, tú desde la distancia estabas en el Mérida, ¿cómo viviste esa temporada tan atípica del Ceuta? La pasada, con una primera vuelta calamitosa, fue un desastre, tan solo esos ocho puntos sumados en la primera vuelta, me imagino que como la mayoría de la gente del fútbol, veíais al Ceuta descendido ya en esa primera vuelta y luego todo lo que pasó en la segunda que fue increíble como el equipo salió de ahí. Sí, yo cuando me enfrenté al Ceuta en el Romano, que la primera parte lo pude ver desde el banquillo, que es verdad que el Ceuta hizo una primera parte espectacular, yo ya hablé con el Miche y se lo dije, digo, Miche, si seguís ese nivel en cuanto entre los resultados yo creo que vais a tener muchas opciones. Es cierto que estaban muy lejos porque estaban muy lejos, era algo que era impensable prácticamente, pero en cuanto empezaron a ganar partidos, tú ya te ibas al fin de semana, veías al Ceuta y decías que va a ganar y la verdad que al final todo el mundo empezó a tomarse al Ceuta seriamente y al final, mira, se dio la cosa de que fueron capaces de salir de ahí. Si dura más la temporada os echa mano el Ceuta al Mérida. Seguramente. Bueno, ahora han cambiado mucho las cosas, fíjate, de ocho puntos en toda la primera vuelta a catorce que lleva ya el Ceuta en siete partidos, estáis clavando la media inglesa, así evidentemente el equipo estaría en zona de playoff como mínimo al final del curso, que es algo que nadie quiere hablar claramente de ello, pero tampoco hay que descartar rotundamente que el Ceuta pueda estar rondando esos puestos de privilegio, lo primero lo tenemos todo claro, todos claro, lograr la permanencia lo antes posible, pero luego por qué no soñar, ¿no? Bueno, esa categoría ya la hemos visto, en los últimos dos años siempre ha habido clubes que se han colado y el año pasado el que asciende directamente es el Racing del Ferraor, cuando todo el mundo tenía el Deport, tenía el Corcón y nosotros tenemos claro cuál es nuestro objetivo, al final la plantilla está hecha para lo que está, los jugadores que hay, hay jugadores de mucho nivel y nosotros vamos a ir semana a semana trabajando y siempre superándonos, pero está claro que nosotros vamos a intentar por estar ahí arriba todo el año. Porque también hay un presupuesto potente y oye, te mueves por las redes sociales, hablas con gente de los medios de otros equipos y al Ceuta lo tienen ahí muy en cuenta en todas partes. Sí, está claro, al final es importante para nosotros que nos tengan en cuenta, nosotros siempre decimos que hablen de los demás, que nosotros vamos a seguir ahí y por qué no seguir en esta línea, al final nosotros estamos muy bien y queremos seguir trabajando así. Bueno Alejandro, vemos el resumen del partido de ayer para castigarnos un poquito más viendo los fallos de esas jugadas delante de la portería contraria. Pues esto fue lo que pasó ayer en Linarejos. La agrupación deportiva Ceuta sufrió en Linares su primera derrota de la temporada tras caer por 2 a 1 en un partido en el que como mínimo debió sumar, pero los de José Juan Romero perdonaron en varias ocasiones muy claras de gol y terminaron pagándolo ante un rival intenso que acababa en la séptima jornada con la condición de invictos de los caballas. El Ceuta se sintió incómodo de salida con la presión alta de los linarenses que se adelantaban en el marcador en el minuto 16 tras una recuperación de Alex Ollón en el centro del campo con pase a Berlanga y este cruzaba el balón para batir a Pedro López. Tras el 1 a 0 el Ceuta consiguió despertar y empezaron a llegar sus ocasiones. Doncel tuvo la primera con un zurdazo desde la frontal que se fue fuera por muy poco. Nito González avisó con un disparo con el exterior que se perdió cerca del palo y luego con un centro cabeceado fuera por Cédric Teguía en otra clarísima oportunidad visitante. La insistencia del Ceuta tuvo por fin recompensa en el minuto 44 en el lanzamiento magistral de un libre directo a cargo de Fran Rodríguez para poner el empate a uno en el marcador al filo del descanso. El Ceuta regresó al campo generando otras dos ocasiones clamorosas para haberse puesto por delante en el marcador. La primera en una asistencia de Redru en la que Doncel golpeó al aire solo en boca de gol. Y clarísima la tuvo también Nito González a centro de Redru y dejada de tacón de Cédric Teguía pero Samu Casado se lució para evitar el gol. El Ceuta perdonó y el Linares no lo iba a desaprovechar. Primero dio un serio aviso con una doble ocasión de Javi Duarte y Hugo Díaz desbaratada por Pedro López a Bocajarro. Pero en el minuto 74 sí que llegó el 2 a 1. Centro de Dani Perejón Capa despejaba defectuosamente y el balón le quedaba a Magui para batir a Pedro López. Había tiempo para reaccionar y al menos lograr el empate pero los intentos del Ceuta fueron baldíos ante un Linares replegado que ya apenas dejaba espacios. Con todo Dani Romera la tuvo para igualar en el minuto 93 pero Samu Casado le negaba el gol. El Ceuta que sigue con muchos problemas para marcar sufría el primer revés de la temporada quedándose con la sensación de no haberlo merecido. Pues más lo vemos y más fastidia y más coraje da Alejandro. Pues sí como te he comentado lo he visto varias veces y la verdad que es una pena que se nos escapó hacer el partido. Pues sí la verdad es que sí. Oye me decías que en el segundo gol del Linares hubo falta clara que sin embargo el colegiado deja seguir y se convierte esa jugada en la del segundo gol ya digo del equipo local. Bueno yo es cierto que puedo dar mi opinión y lo que pienso y lo que sentí en ese momento parece falta. Pero al final él toma una decisión y es cierto que decidió no evitar penal falta y bueno al final la jugada por desgracia acabó un gol. Y luego también la acción desafortunada del primer gol ese resbalón de Doncel ni siquiera tuvisteis suerte en los goles. Sí, lo que te comentan al final nosotros creamos mucho tenemos mucha oportunidad no fuimos capaces de acabar o cerrar el partido y ellos con un resbalón de un compañero y una acción en la que el árbitro decide no pitar falta pues te hacen dos goles. Decía y lo vamos a ver ahora el míster al final del partido que el responsable de la derrota era él que se había equivocado totalmente en los cambios. Bueno, el míster ya sabemos cómo es al final el míster siempre intenta quitar un poco también a los compañeros ese cargo pero es cierto que al final nosotros somos los que estamos en el campo él nos da unos maticiones e intenta siempre ayudar a que los resultados los saquemos pero bueno al final las cosas se dieron allí ayer se dieron así y ya está. Podemos recordar también lo que decía José Juan Romero a la conclusión de ese partido en Linarejos. Un partido que que estábamos haciendo las cosas bastante bien controlado bueno recibimos un primer golpe que se cae Doncel la desgracia de que le cae a un jugador de ellos hacen el gol pero bueno nos reponemos bien y y hemos tenido minutos donde con la superioridad que estábamos mostrando hay que este tipo de partido hay que liquidarlo si no si el partido sigue abierto después dentro de los partidos hay mini partidos y en el momento que ellos puedan tener sus momentos sus minutos pues lo han aprovechado han sido mucho más eficaces mucho más eficaces en los áreas no sé la probabilidad o la cantidad de veces que hemos vivido en esa zona y no hemos sido capaces de meter ninguna hemos tenido que meterlo a balón parado y bueno ellos han tenido tres acciones en el área tres o cuatro acciones y han hecho dos goles y una que ha parado entre Pedro y el Porté y el Palo bueno creo que que es un partido que que veíamos muy cercano a poder ganarlo por como se iba transcurriendo todo y sabiendo siempre la dificultad que tiene jugar aquí este equipo como como ha sucedido y sobre todo bueno hay hay veces que que los cambios que tú buscas o lo que intentas te dan te dan soluciones o incluso te elevan el nivel pero y bueno me he equivocado en me he equivocado porque creo que teníamos un dominio aplastante en esta segunda parte hasta ese momento y creo que ahí no sé el por qué a partir de de los cambios hemos no hemos llevado a a donde bueno requería la situación y donde yo quería con los cambios creo que que hemos mal mal interpretado el mensaje o bueno o ya te digo o no he sido capaz de de hacerles ver lo que pretendía y bueno me he equivocado en ese aspecto totalmente aún así incluso hemos tenido opciones pero ya te digo el fútbol va de de mucha eficacia y ellos la han tenido y nosotros la probabilidad que estamos teniendo en todos los partidos de eficacia es baja muy baja en área contraria y ahí es donde tenemos que seguir trabajando insistiendo y persistiendo para para hacernos un mejor equipo si hay que asumir las responsabilidades y no pasa nada el futbolista falla y falla ha querido meter goles no ha podido meter todo el mundo tenemos nuestra responsabilidad pero creo que hoy en gran medida la responsabilidad es mía porque quizás a lo mejor ese plus que yo quería podría haber sido incluso un poco con más tiempo y hubiéramos seguido a lo mejor fatigando al rival dependientemente de los errores del entrenador que los he tenido mucho hoy creo que que bueno que también tenemos que ponernos todos los pies en el suelo el Ceuta ha hecho un equipo que lo que quiere vivir tranquilamente lo he dicho desde el minuto uno vivir tranquilamente en la categoría que aquí no vive tranquilo ni Dios pero vivir tranquilo y a partir de ahí pues ya el tiempo irá marcando qué objetivo puedes ir teniendo somos ambiciosos vamos a intentar pelear por lo que nos de declaraciones de José Juan Romero entonando el mea culpa con esos fallos de decisión que según él tuvo ayer en ese partido contra el Linares a la hora de realizar los cambios de todas maneras Alejandro sabíais que la derrota podía llegar en cualquier momento esta categoría ya sabemos lo difícil que es estar como ha estado el Ceuta seis partidos sin perder ganando cuatro de ellos ayer os marcaron los mismos goles que habíais encajado en seis partidos si sabíamos que algún día tendría que llegar la derrota es cierto que no queríamos que llegaran el día de ayer porque yo creo que el equipo hizo bastante merecimiento para darse los tres puntos pero bueno a seguir trabajando y alargar este buen momento pero que te decía eso que también hay que estar preparados para eso que podía pasar quizá no era el día para que hubiese pasado como tú has dicho por esas ocasiones que tuvo el equipo pero se podía perder un partido lo importante es hacer borrón y cuenta nueva y afrontar los próximos pues en esa línea que llevaba el equipo que también hay que reconocer que a lo mejor lo dije en el programa anterior en San Fernando no se hicieron méritos para haber ganado el partido y se ganó y el fútbol al final lo que te da un día te lo quita en otra ocasión y quizá fue lo que pasó en este partido de Linarejos pero tenéis claro que hay que resetearse rápidamente y pensar en el líder en el Castellón que va a ser el próximo en venir Sí, esto es lo bonito de esta categoría que al final ahí estás jodido te pegas todo el viaje para atrás jodido viendo el resumen y viendo el partido y ya hoy no te da tiempo a seguir lamentándote al final ya tienes que levantar con otra mentalidad y con unas ganas y una ilusión de que llegue el domingo está con nuestra gente y recibía al líder hasta ahora Luego abundamos en ese partido contra el líder en ese tramo de calendario que yo comentaba antes pero también hablando del Linares que vamos a ver ahora lo que decía su entrenador yo no sé si muy cuestionado pero Oscar Fernández durante la semana había reclamado que la afición no pitase no criticase al equipo durante los partidos que lo dejase si acaso para el final y parece que bueno que la afición captó el mensaje no sé si totalmente porque también había un rumrum en la grada de unos seguidores que veían que el partido se lo iba a llevar el Ceuta Sí, es como te comentaba antes al final es una afición muy exigente es cierto que ellos estaban viendo que estábamos siendo superior y que estábamos teniendo ocasiones para meter el segundo gol y unos momentos que le estaban como un poco de rumrum pero bueno después cuando se pusieron por delante apretaron hasta el final y bueno al final esos linarejos y esa su gente Bueno, pues muy contento estaba como no podía ser de otra manera el técnico del equipo linarense Óscar Fernández que decía esto a la conclusión del choque En un partido muy complejo y complicado donde ha habido muchas fases o subfases como lo queramos llamar con muchísima calor y con un esfuerzo enorme de los chicos y al final ante un rival tan complejo y complicado como es el Ceuta que te propone tantas cosas diferentes creo que que hemos estado a nivel general muy bien creo que hemos vuelto a estar bien otra vez en la línea que llevamos es verdad que por momentos no hemos tenido la fluidez esa y perdíamos muy fácil el balón lo que hacía que volviéramos a nuestra portería pero bueno creo que que el inicio de la primera parte esos primeros 25-30 minutos y luego los últimos 25 minutos antes del gol del segundo gol nuestro creo que hemos vuelto a ser lo que queremos ese equipo que empuja que es proactivo que hace cosas y nada feliz por los tres puntos Yo es que no creo en los aciertos que es acertar en qué basamos el acierto en si ganas o si pierdes tú cuando planteas un partido pues lo planteas para estar cerca de ganar y los movimientos que haces yo creo que que no culpables es que yo la palabra culpable no me gusta no sé yo creo que nosotros hemos estado bien los chicos han estado bien la gente que ha entrado de fuera ha estado bien le hemos cambiado y un poco nos hemos ajustado mucho mejor en la segunda parte que el final de la primera y a partir de ahí hemos crecido entonces buscar culpables no yo no soy yo soy de buscar aprendizaje en el camino vamos ya con el resultado completo de la jornada en el grupo 2 de la primera federación jornada ya séptima del campeonato Linares Deportivo 2 Agrupación Deportiva Ceuta 1 Algeciras 1 Córdoba 0 Atlético Sanluqueño 1 Ibiza 1 Mérida 0 Antequera 1 Castellón 4 Real Madrid Castilla 1 el Castellón recuerda en el próximo rival del Ceuta en el Murube el domingo a las 12 sigue como un tiro el equipo castellonense Melilla 1 Intercity de Alicante 2 Recreativo Granada 0 Alcoyano 0 Atlético de Madrid B4 San Fernando 2 Recreativo de Huelva 1 Málaga 1 y Atlético Balear espero Real Murcia 1 la clasificación la sigue liderando el Castellón con más ventaja ahora tiene 19 puntos de 21 posibles lo ha ganado todo menos un partido el Málaga es segundo con 16 el Algeciras tercero con 15 el cuarto es el Ibiza que tiene 14 y un partido menos y el Ceuta que ha caído a la quinta posición con 14 pero que todavía tiene tres puntos de renta sobre el sexto clasificado que es el Antequera con 11 el Castellón ascendería directamente de acabar la liga ahora Málaga Algeciras Ibiza y Ceuta estarían en los puestos de playoff de ascenso el Antequera como hemos dicho el sexto el Recreativo de Huelva el Intercity y el Linares tienen 10 puntos Sanluqueño es el décimo con 9 en la segunda mitad de la tabla están el Atlético de Madrid B y el Córdoba con 9 el Murcia que tiene un partido menos con 8 igual que el Real Madrid Castilla el Mérida 7 de momento fuera del descenso donde están Recreativo Granada con 6 Alcoyano con 5 San Fernando con 4 Melilla con 3 y Atlético Baleares que solo ha sumado un punto no levanta cabeza el equipo balear a pesar de cambiar de entrenador en la parte Alejandro Alta de la tabla clasificatoria seguís los que estabais el Castellón más líder el Málaga que no pudo ganar en Huelva y vosotros en la quinta posición pero ya digo de momento dentro de la zona noble Sí, ya estamos viendo de la dificultad que tiene el estar allá arriba cada fin de semana es muy complicado ganar sea el rival que sea sea el estadio que sea y bueno nosotros queremos seguir alargando ese buen momento y seguir estando allá arriba Bueno, viene el Castellón el partido es especial porque viene el líder porque viene un equipo que ha ganado seis partidos y ha empatado uno que está goleando está metiendo muchos goles evidentemente va a haber un ambientazo en el estadio Alfonso Murubé y esperáis con muchas ganas ese partido y con muchas ganas de volver a ganar en casa que también está costando Hombre, está claro que al final en casa nosotros estamos sufriendo un poco mal el aspecto de que no somos capaces de cerrar los partidos porque los equipos aquí hasta ahora han venido un poco más replegados a intentar sacar un punto a intentar aprovechar las que tienen y fuera nos ha hecho acosando menos porque los equipos van a por ti a intentar ganarte yo creo que esta semana nos espera un partido totalmente diferente está claro que hasta ahora el Castellón así los números lo dicen es el equipo que mentalmente y físicamente está mejor y bueno nosotros prepararemos la semana de la mejor manera para el domingo intentar quedarnos tres puntos aquí Hay algunos los más derrotistas seguramente que dicen bueno el Ceuta vale sí lleva siete partidos solo ha perdido uno pero es que se ha enfrentado a cuatro que están en descenso ahora viene lo bueno se va a enfrentar al Castellón al Algeciras y al Castilla afuera al Murcia al Córdoba bueno yo creo que al final ya lo vimos el año pasado con el propio Ceuta que al final no importa igual la clasificación la clasificación hay que mirarla en mayo a día de hoy cualquier rival es capaz de quitarte puntos cualquier rival es capaz de someterte y hacerte un partido complicado y este domingo vamos a vivir un partido totalmente diferente hasta lo que hemos vivido ahora pero bueno vamos a disfrutarlo y a competirlo pero miráis ese tramo de calendario que viene y bueno no da un poco de vértigo no decís uff lo que viene bueno es cierto que lo miramos porque es normal como todo el mundo pero al final está el míster ahí atrás nuestra que no te deja mirar más allá que el domingo bueno pues a ganar el domingo Alejandro y a ver si puedes ir con otro bolito tuyo que llevas ya dos esperemos que sea así ojalá que también algo es algo que te reclama también el míster y tus propios compañeros que tires más a puerta y de momento esta temporada no está nada mal la cosa de momento no esperemos seguir así pues Alejandro gracias por estar con nosotros aquí esta noche en Club Deportivo espero que te siga yendo igual de bien aquí en la ciudad en el equipo y mucha suerte de momento para el domingo gracias a vosotros gracias les pedimos ya Alejandro Meléndez al centrocampista de la agrupación deportiva Ceuta que ha sido nuestro primer invitado esta noche aquí en Club Deportivo en unos minutos estará sentado en esta misma mesa Antonio Fernández el nuevo técnico de la Unión África Ceutí que también queremos que conozcan ustedes un poco más de cerca y para comentar evidentemente también lo sucedido en el partido este pasado sábado en elegido en tierras almerienses antes vamos a cerrar todo el bloque de fútbol nos quedamos con el resumen del partido que disputaba el Ceuta B en casa en el José Martínez Pirri ante el Club Deportivo Cabecense segundo partido en casa consecutivo para los de Perita y Mohamed que sin embargo después de haber derrotado al Sevilla C no pudieron hacer lo propio ante otro equipo sevillano como el de las cabezas de San Juan tras ganar la pasada jornada su primer partido el filial del Ceuta quería hacer valer de nuevo el factor campo y conseguir su segunda victoria enfrente tenían al Cabecense que llegaba al Martínez Pirri en puestos de descenso Perita repitió el once que superó la pasada jornada al Sevilla C con la entrada de Vila en lugar de Sufjan convocado con el primer equipo el Ceuta B se encontró con un conjunto hispalense muy cerrado que apenas daba opciones en los acercamientos locales las oportunidades ceutís no fructificaban y se llegó al descanso sin goles en la reanudación el panorama fue similar insistieron más los caballas pero sin lograr perforar la portería del cuadro hispalense 0-0 reparto de puntos que contenta más a los visitantes el Ceuta B cosecha un punto en su tercer empate y tercera portería consecutiva a cero la próxima jornada al filial del Ceuta visitará tierras onubenses para medirse al Cartaya un punto por debajo del conjunto Zuti vamos con los resultados en el grupo 10 de la tercera federación ahí tienen esos marcadores de la quinta jornada Ceuta B 0 Cabecense 0 Córdoba B 3 Conil 0 Ayamonte 0 Boyullos 0 Gerena 1 Pozo Blanco 2 Coria 3 Jerez Deportivo Fútbol Club 2 Sevilla 2 La Palma 0 Jerez Club Deportivo 1 Cartaya 0 Ciudad de Lucena 1 Puente Genil 1 y Atlético Espeleño 3 Utrera 2 La clasificación en esta categoría está liderada por el Ciudad de Lucena y el Jerez Club Deportivo que tienen 13 puntos el Utrera es el tercero con 9 igual que el Saler Puente Genil y el Boyullos cerrando los puestos de playoff de ascenso el Ceuta B que está décimo con 6 puntos solo ha perdido un partido pero evidentemente faltan ahí victorias para el equipo de Perita y Mohamed para estar más desahogado nos vamos a la zona baja de la tabla ahí encontramos al Cartaya que va a ser el próximo rival del cuadro caballa en esta próxima jornada tiene 5 puntos está fuera del descenso en descenso el Cabecense con 4 la Palma con 3 y el Conil con 2 jugaron fuera de casa tanto el Sporting Atlético en División de Honor Juvenil como el equipo de Liga Nacional el Polillas y en ambos casos derrotas vamos a repasar también los resultados de estas categorías antes de entrar ya con el Fútbol Sala ahí tienen la División de Honor Juvenil en su grupo cuarto con esos marcadores de la jornada Cádiz 5 Jerez 1 Alendín Balompié 0 San Félix 0 Marbella 3 Sporting Atlético 1 la derrota del equipo Sportingista que acabó el partido con 9 jugadores y con su entrenador Yassin Mohamed muy enfadado por la actuación del colegiado más allá de las expulsiones por el arbitraje en general durante el partido Málaga 2 Melilla 0 Sevilla 4 Granada 0 Betis 1 La Cañada 0 Almería 4 Calavera 2 Córdoba 1 Seneca 0 y Tomares 0 26 de febrero 0 el Betis es el líder con 18 igual que ha sumado el Sevilla el Granada tiene 13 el Sporting Atlético que se mantiene ahí en esos puestos altos a pesar de haber sufrido ya dos derrotas en las últimas jornadas pero llevaba un pleno de cuatro victorias y está con 12 puntos y el Málaga es el quinto con 11 el Sporting Atlético que va a tener dos partidos la semana en curso va a jugar contra el Alendín en casa esto va a ser el miércoles a las 5 de la tarde en el José Benoliel hay jornada de liga intersemanal y va a jugar contra el séptimo clasificado del Sporting y luego repetirá en Málaga ya el sábado a las 12 ante el Málaga el conjunto Ceutí jugará ese segundo partido de la semana ahí tienen las últimas posiciones con el Calavera el Atlético la Cañada y el Melilla que son los colistas es el colista bueno empatado el Melilla con la Cañada de Almería y en la Liga Nacional Juvenil también vamos con los resultados entre ellos ese nuevo revés del Polillas que no levanta cabeza a pesar de que su entrenador Alejandro Quintana dimitió iba a haber cambio de técnico el técnico todavía no ha llegado de momento dirigió al equipo Abel Almagro en este partido en Castilleja y derrota por 3 a 0 vamos a ya ver los resultados al completo de este grupo 14 de la Liga Nacional Juvenil ahí los tienen Castilleja 3 Polillas 0 Caliz B1 Coria 1 San Roque 3 Betis B3 Siempre Alegres 1 Lasalle Puerto Real 2 Algeciras 0 San Fernando 0 Recreativo 0 Córdoba B0 San Luqueño 2 San Roque del EP2 y Calavera 5 Sevilla B2 y ahí tienen la clasificación el Calavera B es el líder con 13 Sevilla B2 con 12 el Polillas está en lo más bajo de la tabla es el último clasificado solo ha sumado un punto hasta el momento el Polillas igual que el Siempre Alegres de la Palma el Polillas Recreativo de Huelva el sábado a la 1 de la tarde en el Benol y el próximo partido del equipo Ceutí ya veremos si con nuevo entrenador o no Y ahora Fútbol Sala vamos a hablar ya de ese partido que disputaba el Ceutí el sábado en Elegido empate a 2 un Ceutí que iba con un pleno de 6 puntos en las dos primeras jornadas que iba líder aunque de momento sea algo casi anecdótico a estas alturas pero se presentaba como líder por la diferencia de goles en este partido ante el cuadro ejidense y se mantiene invicto el Ceutí pese a que no se pudo traer la tercera victoria y bueno se puede decir que estuvo cerca de haberla conseguido porque se adelantó con dos goles pero al final empató y con polémica en el segundo tanto de penalti el equipo almeriense como les adelantábamos está esta noche aquí con nosotros en Club Deportivo Antonio Fernández Anto Fernández que es el nuevo técnico del Ceutí esta temporada Anto, ¿qué tal? Muy buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, las sensaciones después de esta primera no victoria ¿cuáles son? Tal y como se fue desarrollando el partido ahí en el municipal de Elegido Bien, bueno que estamos en el camino de construir algo y hay que recatar cosas positivas Claro Cosas positivas pese a haber conseguido esos dos goles de renta que bueno parecía que encarrilaban el partido Sí, bueno también creo que tuvimos mucha efectividad porque de tres tiros metimos dos goles al inicio y luego he elegido creo que que fue mejor nos generó problemas y bueno al final se dio un empate en la segunda parte y creo que estuvimos mejor ¿Qué faltó para ganar Anto este tercer partido en otras tantas jornadas? No lo sé creo que no estuvimos del todo cómodos como las dos jornadas anteriores creo que nos faltaron nos faltaron ciertas cosas que antes y en las dos primeras jornadas habíamos tenido y sobre todo que bueno que en frente teníamos un gran rival y la salida sabíamos que era complicada creo que cuando mejor estábamos en la segunda parte ellos hacían el empate a dos y fue una pena porque yo creo que teníamos el partido bastante controlado lo que no te gustó nada fue el arbitraje por lo que te vimos luego en la rueda de prensa pospartido no es no en sí el arbitraje creo que bueno todo el mundo tiene errores yo tuve errores todo el mundo tuve errores pero es más que nada el ritmo de juego que hubo porque creo que no se pueden pitar faltas porque haya un contacto de un cierre pivot son cosas que bajan el nivel o el ritmo del partido y creo que no nos beneficia ni a nosotros ni al rival ni a la gente que va a ver un partido de fútbol no se pueden pitar 14 o 16 faltas es por prácticamente nada al final no hay continuidad en el juego no hay unos para unos todo el mundo va con precaución y bueno creo que nos nos perjudicó es verdad que tampoco le gustó al entrenador de elegido luego lo veremos en las declaraciones también a posteriori después del partido el liderato como bien dijiste también en esa rueda de prensa después del partido era algo circunstancial a estas alturas pero bueno también es cierto que se vive muy bien en las alturas sí nosotros estamos centrados en la semana de entrenamientos en el partido en la semana de entrenamientos en el partido como tú dices al final eran dos jornadas y ser líder pues bueno es que no es no hay que tenerlo en cuenta pero también lo he dicho varias veces somos un equipo completamente nuevo con unas ideas nuevas con jugadores diferentes y tenemos que hacer nuestro camino y mientras vamos haciendo nuestro camino pues si vamos ganando mucho mejor claro y en general ¿cómo crees tú que van las cosas? ¿cómo pensabas este verano en pretemporada? ¿mejor? ¿peor? ¿cómo va todo? la verdad que como creía que deberían ir estamos continuamente en construcción no me voy a cansar de repetirlo y tenemos que ajustarnos mutuamente jugadores cuerpo técnico club yo y son muchas cosas que hay que encajar para para ir ganando fin de semana a fin de semana claro porque este año también hay que encajar al nuevo entrenador es decir no solamente ha habido bastantes modificaciones en la plantilla sino que hay un entrenador nuevo es decir los que se quedaron también han cambiado de entrenador sí es un cambio drástico y bueno pues como todos los cambios necesitamos un poco de tiempo pero bueno es lo que te digo si en este tiempo además vamos sumando genial Anto ¿y cómo empezó todo? ¿cómo contactó contigo el Ceutí? ¿cómo te planteó la posibilidad de venir aquí a entrenar? no sé te esperabas la llamada del Ceutí ¿cómo fue todo? bueno me llamaron tuve unas reuniones y bueno pues al principio pues tenía dudas evidentemente porque tenía una vida ahí en Madrid pero bueno seguimos hablando hablé con mi familia y decidimos venir para acá ha sido un paso entiendo que difícil porque como bien dices te has venido con la familia como otros entrenadores que igual vienen solos y se apañan luego como pueden si tienen familia te has venido con la casa a cuestas sí además es importante creo que es importante por lo menos para mí tener a la familia cerca y bueno es una aventura no para mí solo sino para todos me han hecho un esfuerzo grande de dejar su su vida en Madrid y bueno va a salir bien y de momento bien ¿no? ¿qué tal os va? va a salir bien ¿os habéis adaptado bien a la ciudad? ¿qué club te has encontrado? es un cambio fuerte para nosotros porque ya te digo teníamos una vida prácticamente hecha en Madrid y y la hemos cambiado para venir aquí y bueno todo lo que conlleva algo familiar o algo personal como es una mudanza o como es un cambio de club o de trabajo pues es complicado sobre todo al principio pero bueno ya te digo que nos estamos adaptando creo que ahora estamos en un buen momento y bien contentos también supongo que te lo has planteado como una gran oportunidad para ti ¿no? en tu faceta profesional como entrenador estar al frente de un equipo de segunda división que llegaste a dirigir ahí al filial del Inter Movistar del Movistar Inter hasta ahora habías estado en equipos de segunda B pero venir a un equipo puntero de segunda que aspira a subir a primera también para ti ha pesado mucho eso ¿no? Sí supongo Sí, sí al final yo lo que quería después de estar pues cinco años ahí entrenando a chicos muy jóvenes que realmente está más orientado a la formación yo quería también pues estar ir orientando a la competición a un nivel alto y bueno he tenido la suerte de que me saliera esta propuesta y contento por ese lado contento sí Son propuestas de estas que quizá no se pueden desaprovechar ¿no? dejar pasar un tren como este en un mundo como este en el que también es difícil luego encontrar banquillos ¿no? Sí estamos hablando de un equipo que como tú dices es puntero en segunda división que lleva varias temporadas luchando por estar en playoff que es un objetivo bonito y hay un montón de entrenadores muy cualificados en España y que se acuerden de ti simplemente pues es agradecer y tengo suerte Hasta ahora has trabajado sobre todo en el Inter con chavales muy jóvenes como tú comentabas aquí te pones al frente de una plantilla donde hay un poco de todo juventud pero también gente muy experimentada y veterana no sé Chano es casi como si fuese tu hermano menor tú tienes 40 me parece ¿no? y él ya tiene 35 ¿cómo se gestiona un vestuario tan distinto en cuanto a ya digo jugadores con tanta experiencia acumulada? Pues intentar aprender de ellos porque al final son ellos los que tienen más experiencia han jugado en categorías superiores en un montón de equipos y bueno intentar aprender unos de otros y yo creo que me estoy llevando de momento un muy buen aprendizaje ¿sabes? no tenía una experiencia así y bueno pues valorarla y aprender y a mejorar claro aprender saber oír aceptar consejos que te puedan dar en un momento determinado los futbolistas pero al final el que manda el líder de ese grupo eres tú sí creo que hay que buscar un término medio de escuchar a los jugadores de imponer o plasmar tus ideas y sobre todo que todos vayamos a lo mismo y de momento creo que lo estamos consiguiendo bueno Anto el reto en principio es luchar por el ascenso incluso nos decía el vicepresidente del club Felipe Escanes por la primera plaza son palabras mayores porque ya sabemos lo difícil que es quedar campeón en esta segunda división o subir en cualquiera de los casos aunque sea vía playoff encima dos ilustres veteranos como Santi Valladares y Tomás de Dios no lo han conseguido ¿notas mucho la presión o qué? no no tengo ninguna presión más presión que tengo que me meto yo a mí mismo no me la va a meter nadie entonces estoy tranquilo en ese aspecto estoy bastante tranquilo como tú dices se han pasado por aquí no solo Santi Valladares y Tomás de Dios sino muchos jugadores que por ejemplo el año pasado estaban aquí y han salido equipos de primera y aquí habían hecho un montón de goles entonces pues bueno y no se ha conseguido eso creo que es muy complejo conseguir un ascenso y nos tenemos que limitar a mejorar cada fin de semana a tomarnos todos los partidos como si fuera el último y luego a ver qué ocurre bueno yo no sé si esa presión tú la notas en la calle no sé si ya la gente te va conociendo supongo que sí si no presión por lo menos ves mucha ilusión en la gente ¿no? sí la gente está contenta de momento al final cuando ganas pues la gente está contenta esto es así ellos no ven lo que pasa en los entrenamientos no ven lo que pasa en el día a día ni las dificultades que podemos tener solo ven los resultados y de momento los resultados que ven son buenos entonces pues están contentos es parte de esto cuando vengan maldadas pues no estarán tan contentos es parte del deporte pero sí sí que se nota sobre todo en el primer partido ya te digo que por ejemplo nos fuimos perdiendo al descanso y la gente estuvo animando estuvo apoyando nos ayudaron la segunda parte fue muy buena y luego el feedback que tiene de la gente que ha ido a ver el partido es positivo entonces pues nos agrada ven cosas que a lo mejor antes no veían y están contentos has dicho por activa y por pasiva eso de plantilla nueva técnico nuevo paciencia nos tenemos que ir conociendo cuando vamos a ver aproximadamente al Ceutí que tú quieres que se vea de verdad no sé mi meta es conseguir el objetivo lo más rápido posible tanto a nivel de todo no solo tácticamente entonces no sé cuánto va a tardar eso pero lo vamos a ver a medio plazo seguro bueno de momento vamos a ver el resumen de este último partido elegido ese empate a dos en una pista siempre muy complicada esta de del equipo almeriense que además es otro de los aspirantes a luchar por lo mismo que la Unión África Ceutí por el ascenso la Unión África Ceutí se quedó cerca de sumar en elegido la que hubiese sido su tercera victoria consecutiva en otras tantas jornadas desde que empezó la temporada pero los de Anto Fernández no aprovecharon una ventaja de dos goles y terminaron empatando a dos en la siempre complicada cancha del conjunto almeriense con lo que perdían el liderato que ostentaban el equipo ceutí llevó el peso del partido pero sin claridad de ideas de cara a la portería contraria ante un rival que propiciaba un ritmo lento de juego los ceutíes se adelantaron en el minuto 6 con un gol de Nacho Torres un minuto después Cristian Rubio establecía el 0 a 2 tras fusilar al portero egidense en una acción de estrategia en una falta el partido se ponía muy de cara para los visitantes pero el club deportivo elegido reducía distancias en el minuto 9 con un gol de Juanan los unionistas entraron en el tramo final del primer tiempo con 5 faltas en contra y a 7 segundos del descanso Cristian Rubio cometía la sexta lo que le costaba además la tarjeta amarilla José te enviaba al palo el doble penalti y el descanso llegaba con el 1 a 2 a favor de los ceutíes el equipo caballa mejoró en la segunda parte pero no consiguió ampliar su renta con lo que el cuadro egidense lograba la igualada a raíz de un polémico penalti transformado por Cadiño en el minuto 31 el ceutí acabó atacando de 5 pero sin lograr que el marcador se volviera a mover los de Anto Fernández no pudieron hacer el pleno de 3 victorias pero siguen invictos y en puestos de playoff de ascenso ahora en la tercera plaza ahí está el ceutí tercero después de este empate a 2 con polémica y un penalti al final que la verdad es que las imágenes no nos aclaran que fue lo que pasó pero muy protestado por vosotros sí creo que no no es suficiente como va a tener al ti pero bueno ya te digo que ellos consideran que sí y ya está y no hay que darle más vueltas ¿se supone que fue mano? es que no se ve en la imagen no lo sé no, mano no puede ser porque no le da la mano pero no sé pita contacto no sé qué pita la verdad pito penalti y ya está un expediente que es ese penalti en elegido bueno pues vamos a ver también lo que decía Skrich el técnico del conjunto local que como antes comentábamos con Anto tampoco quedó muy satisfecho con el arbitraje en este partido pues un partido como preveíamos de máxima exigencia yo creo que la lectura nuestra es bastante clara esos diez primeros minutos del inicio donde el equipo no ha salido como tocaba seguramente será acierto del rival hemos intentado elaborar mucho más para llegar a portería intentar jugar con nuestro modelo de juego y por su presión hemos sido ineficaces hemos concedido dos goles bastante absurdos y ponernos en esos tan pocos minutos 0-2 en casa pues la verdad es que ha sido una losa aspectos positivos bueno nosotros con esa losa creo que hemos seguido compitiendo hemos hecho el gol hemos cambiado totalmente el plan de partido creo que hemos optado por jugar mucho más directo las subidas con el portero también y a partir de ahí yo creo que el partido ha cambiado yo creo que en esos 30 minutos siguientes yo creo que hemos generado muchas más ocasiones que ellos pero también es cierto que nosotros fallamos ocasiones que no falla nadie la semana pasada tuvimos 4 o 5 clarísimas para matar el partido y no fuimos capaces esta semana hemos tenido alguna hasta sin portero y no somos capaces y bueno y nos toca seguir sufriendo que los partidos vayan a pocos goles y ante rivales de esta entidad pues claro se hace muy complicado el que los partidos tengan ese guarimo tan bajo así que por esa parte a nivel defensivo y de exigencia conforme estaba el partido yo creo que hay que enfrentar al equipo por lo que ha querido el paso que ha querido darlo hacia adelante y nada y lo importante en esto es primero no perder y si no puedes ganar el partido pues es importante que sumemos un punto nos hubiera gustado los tres pero yo creo que con esos 10 primeros minutos ellos lo tenían mucho más cerca y bueno luego con el 2-2 hemos tenido ocasiones pero al final pues bueno el empate tampoco podemos decir que es injusto dos equipos que se han dejado la vida en la pista yo creo que el espectador habrá disfrutado y espero y deseo que los dos estemos a final de temporada en la parte alta de la liga no me gusta hablar del arbitraje pero yo creo que el nivel de exigencia para las tarjetas creo que está siendo demasiado bajo tú ves primera división y esto no pasa o sea para sacarte una tarjeta tienen que matar a uno y aquí por cualquier circunstancia todo es tarjeta yo creo que es mucho más bonito que los árbitros pongan un listón donde la gente juegue donde dejen jugar yo evidentemente todas esas situaciones que te han que pitar y sacar tarjeta pero es que yo creo que de todas las que han sacado la mitad te las podías ahorrar al final condiciona el espectáculo condiciona los equipos y yo creo que esa línea de arbitraje yo creo que no es la ideal para los equipos pues Anto lo que decíamos antes también criticó tu colega Pérez Skrich con el arbitraje bueno ahí está yo no digo que nos perjudicara pero digo que perjudicó a lo que es el fútbol no hay que darle más vueltas ya ha acabado el partido y nosotros tenemos más responsabilidad que los árbitros a la hora del resultado claro también el club deportivo elegido gusta de ralentizar el juego ¿no? tiene una plantilla más corta entonces pues sabíamos que iba a pasar ellos jugaban con siete o ocho jugadores y son cuarenta minutos y nosotros queríamos poner un ritmo alto pero a veces no se pudo por circunstancias externas o por propias entonces bueno cada uno tiene tiene sus armas y sus y sus ventajas la plantilla del Ceutí más amplia una plantilla en la que ahí hay un jugador que no sabemos qué va a ser de él Sufjan el capitán Sufjan que se lesionaba de gravedad en Benavente que prácticamente no jugó jugó minutos casi simbólicos la pasada temporada al final y que la gente nos pregunta oye Sufjan se ha recuperado Sufjan va a jugar bueno aquí está el entrenador del Ceutí que que nos puede decir al respecto lo primero que el que sabe de primera mano todo es Sufjan yo hablé con él y Sufjan va a volver a jugar y va a volver a un buen nivel porque está entrenando muy bien Lo ves en condiciones de de volver no sé si a ser el que fue pero por lo menos de volver Sí, sí por supuesto está entrenando bien está trabajando bien va va a volver lo único que bueno hay que esperar un poco pero pero va a volver seguro Bueno tú como entrenador de cantera supongo que también vas a estar muy pendiente aquí en Ceuta de de la cantera Ceutí ¿no? y en particular de la cantera de de tu club ¿por qué no? también para darle la alternativa no lo sé va a estar difícil por el nivel que tiene la plantilla pero algún chaval de Ceuta ¿no? Sí, claro en pretemporada hemos tenido ocasión de ver a muchos de los chicos yo al final no conocía prácticamente ninguno pero sí que gracias al cuerpo técnico nuestro y al del juvenil pues han ido subiendo y tienen que pues que ir entrando en dinámica poco a poco son jóvenes y y tenemos una plantilla muy larga pero claro que estamos pendientes de ellos evidentemente Bueno pues dentro de de esa plantilla amplia que tiene el Ceutí con tantas novedades está Barona que también pasó por la sala de prensa del pabellón municipal de Ejido Bueno la verdad que ha sido un partido disputado la verdad que se ha decidido por pequeños detalles al final un penalti al final del partido pero bueno yo creo que el empate es justo los dos equipos vamos a luchar hasta el final por estar lo más arriba posible en la categoría y bueno la verdad que las sensaciones son buenas al final es complicado ganar en esta categoría y un punto pues pues bueno no sabe relativamente bien De los árbitros prefieren hablar al final ellos de su trabajo ellos fallan nosotros también así que bueno el penalti ha sido un poco riguroso pero bueno no pasa nada ya lo habíamos visto antes por vídeos por el scouting es un equipo a mí me parece un buen equipo va a estar seguro arriba en la clasificación ya sabíamos de sus características y bueno les deseamos lo mejor en la temporada y bueno muy bien Marcadores ya de la tercera jornada al completo en esta segunda división de fútbol sala Levante 6 Human Tequera 1 en uno de los partidos más destacados de la jornada Ibiza Gassifred 3 Melistar de Melilla 3 Burela 2 Oparrulo 1 en el duelo del derbi gallego Bisontes de Castellón 1 Barcelona Athletic 1 Menjibar 3 Betis Futsal B3 Elegido Futsal 2 Unión África Ceutí 2 Sala 5 Martorell 4 Colo Colo Zaragoza 2 y Sala 10 Zaragoza 3 Léganes 2 el Sala 10 Zaragoza que lo van a ver al frente de la tabla de clasificación el único que ha firmado un pleno de 9 puntos y es el próximo rival de la Unión África Ceutí el equipo que visitará el Guillermo Molina este próximo sábado a las 6 y cuarto de la tarde partidazo por tanto en el Molina el sábado viene el líder frente al Ceutí que está tercero con 7 los mismos que tiene el Levante que es segundo el Colo Colo Zaragoza es el cuarto con 6 puntos que también tiene el Human Tequera para completar los equipos de playoff de ascenso elegido 5 Barça Athletic Ibiza Sala 5 Martorell y Betis Betien en 4 con 3 están Oparrulo y Burela los dos gallegos Melistar con 1 y en descenso Mengíbar Leganés y Bisontes o Playas de Castellón como vuelve a llamarse también con 1 punto bueno pues para volver a casa plato fuerte el líder el Sala 10 que también será circunstancial su liderato pero bueno que es un equipo llamado evidentemente a estar ahí luchando por ese primer puesto para mi gusto creo que es uno de los equipos más preparados para ello porque lleva lleva tiempo trabajando juntos lleva la base de jugadores tácticamente es un gran equipo tiene un muy buen entrenador y va a ser complicado evidentemente esto solo ha hecho empezar estamos en la jornada tres pero los favoritos van tomando posiciones entre ellos el Ceutí si miras la tabla más o menos estáis los que se supone que vais a estar si no hay dentro cerquita esperemos que sí pero vamos ya te digo aquí ganas un par de partidos y estás muy bien posicionado pierdes te alejas esto es muy largo acaba en mayo y para mi ahora es completamente anecdótico lo de elegido ya es historia ya no se puede mover ese 2 a 2 ya estás dándole vueltas a la cabeza sobre qué hacer para ganarle al Sala 10 si claro desde ayer el viaje de vuelta que tuve tiempo pues trabajando trabajamos así al día siguiente hay que ponerse a planificar y en eso estamos a ver si si damos con la tecla pues no les damos pistas a los maños que hoy con esto de internet se puede ver en cualquier sitio Anto muchas gracias por estar con nosotros aquí en Club Deportivo y te deseamos mucha suerte de momento nos alegra que estés a gusto aquí en Ceuta con tu familia seguro que vais a estar como en casa y que también los objetivos deportivos acompañen muchas gracias muchas gracias a vosotros seguimos en contacto con el técnico de la Unión África Ceutí al que hemos querido conocer un poco mejor hoy aquí también en nuestro Club Deportivo en este segundo programa de la nueva temporada vamos con más Fútbol Sala nos quedamos ahora con la división de honor de juveniles de los dos de Ceuta el puerto fue el que jugó en casa en esta ocasión y sacó con solvencia su partido ante el Torremolinos al que venció por 4 a 0 el puerto se hizo fuerte en la libertad y pasó por encima del Torremolinos los de Javi García salieron decididos a por la victoria y lo intentaron por la vía rápida la primera parte se saldó con un marcador provisional de 2-0 aunque los locales pudieron haber sido al descanso con más goles a favor en la segunda mitad el puerto se defendió bien cuando apretó Torremolinos y Joel Alonso con dos tantos completando un hat-trick liquidó las intenciones visitantes triunfo merecido y necesario del conjunto portuario que equilibra victorias y derrotas 2 y 2 la próxima jornada el conjunto Ceutí visita tierras gaditanas para medirse a Virgili ahí tenemos ya los resultados de la cuarta jornada en la división de honor de juveniles en fútbol sala de Cor 1 Sporting Almería 4 elegido futsal 6 Unión África Ceutí o deportivo Ceutí 2 Puerto 4 Torremolinos 0 Jaén Paraíso Interior 5 Córdoba Patrimonio 1 Virgili de Cádiz 1 Granada Futsal 5 Rusalir 2 Colegio Los Olivos 2 Marqués de Nervión 1 Peña Real Madrid de Melilla 1 y Gamarra de Málaga 3 Malacitano 2 duelo malagueño en ese partido vemos la clasificación Granada líder con 12 el Granada que es el que el único que ha conseguido ganar los cuatro partidos disputados hasta ahora Sporting Almería y Los Olivos tienen 10 el Gamarra va a ser el próximo rival del Deportivo Ceutí el Gamarra que tiene 6 puntos el Deportivo Ceutí que está más abajo lo vamos a ver en la clasificación con 4 y el puerto que estaba antes que no lo hemos visto no lo hemos comentado con anterioridad se va a enfrentar al Virgili de Cádiz en tierras gaditanas el sábado a las 12 esto en el pabellón Centro Histórico de Cádiz el Deportivo jugará contra el Gamarra antes del partido del Ceutí contra el líder contra el Sala 10 Taragoza en el Guillermo Molina el sábado a las 4 ese partido Deportivo Gamarra y después de los juveniles de Fútbol Sala el Fútbol Sala Femenino la segunda división ahí solo pudo puntuar uno de los de los dos de nuestros equipos el Ceuta Femenino que arrancaba en extremis un empate en su visita a Alicante al Xaloc Alacant y va perdiendo faltando 40 segundos por dos goles de diferencia 6-4 el equipo de Víctor Cachón que pudo salvar los muebles con dos goles y traerse al menos un punto de vuelta el Camoens por su parte no termina de arrancar y perdía su partido en casa nueva derrota del Camoens que cayó en casa 2-3 contra la Algaida en la tercera jornada de liga las Ceutíes se vieron sorprendidas al comienzo del encuentro encajando un gol al que dieron respuesta de inmediato con el tanto de Jaque Morant y Salinas volvieron a tener destacadas bajas pero pudieron contar con el concurso de la Argentina Ale recién llegada de la Copa de América las locales volteaban el partido con el tanto de Diana yéndose al descanso con ventaja a 2-1 las murcianas que se presentaban en el Guillermo Molina como las más goleadoras del grupo igualaron la contienda tras poner a prueba la portera Andrea en varias ocasiones ambas escuadras jugaron en ataque de 5 en busca de la victoria la Algaida logró el tercero y Camoens pese a tener oportunidades se quedó un partido más impuntuar la próxima jornada las Ceutíes visitarán Ciudad Real para medir fuerzas con Almagro marcadores también en esta segunda femenina de fútbol sala jornada ya 3 Camoens 2 La Algaida 3 Albacete 5 Torre Blanca de Melilla B 2 Villacañas 3 Alcantarilla B 1 Guadalcacín 3 Colegio San José 1 Mora 2 Almagro 4 Elegido 4 Martos 2 Xalot Alacant 6 Ceuta Femenino 6 y Chiloheches 4 Salesienos de Puerto Llano 3 El Camoens que va a jugar en la pista del Almagro el sábado a las 7 de la tarde el Ceuta Femenino que lo hará contra el Guadalcacín el sábado a la 1 en el Guillermo Molina eso en la próxima jornada el Chiloheches es el líder con 9 puntos La Algaida tiene 7 con 7 también Elegido y el Guadalcacín con 6 están Martos Albacete Salesianos de Puerto Llano y Almagro esos equipos en azul que ven serían los que jugarían la Copa de la Reina los dos primeros ascenderían de categoría disputarían el ascenso de categoría y ahí no están en ninguno de esos equipos los nuestros de momento vamos a ver la parte baja porque ahí vamos a encontrar al Ceuta Femenino con 2 puntos y al Camoens con 1 eso sí de momento están los dos fuera del descenso que ocupan Alcantarilla B Colegio San José Torreblanca B de Melilla y Mora y después de todo el repaso a la actualidad de nuestros equipos en categoría nacional recordando también ese resultado de derrota en balonmano femenino en la división de honor plata del Estudiantes ante el Iplacea de Alcalá de Henares por 18 a 29 un Estudiantes que va a jugar en la próxima jornada ya el 21 de octubre no hay competición este próximo fin de semana ya digo que después de repasar toda la jornada de nuestros equipos en categoría nacional los centramos también en otras competiciones otros eventos deportivos que han tenido lugar en los últimos días aquí en nuestra ciudad el más reciente ayer domingo en las calles de Ceuta los mejores triatletas o muchos de los mejores triatletas europeos se dieron cita en la Copa de Europa que también era este año campeonato del Mediterráneo de triatlón por segundo año consecutivo aquí en Ceuta esta Copa de Europa un auténtico espectáculo y también previamente la disputa del campeonato autonómico de Ceuta el triatlón ciudad de Ceuta gran ambiente en Ceuta para vivir la Copa de Europa de triatlón y campeonatos del Mediterráneo que se fueron en ambos casos para Italia en la categoría femenina con la victoria de Beatrice Malossi y Francia en la masculina gracias al triunfo de Antoine Duval las dos carreras élite terminaron en sendos sprints en la recta de meta que hicieron vibrar a todo el público congregado en la Gran Vía y que llenó también la zona de la Ribera y otras espectaculares del circuito como el paso de la carrera a pie por las murallas reales Beatrice Malossi con un tiempo de una hora un minuto y 44 segundos se imponía en la recta final por pocos centímetros a la española Celia Santamaría que lideraba la prueba en ciclismo y buena parte de la carrera a pie luchando hasta el final por la victoria y con un segundo más en su registro la británica Holly Elliot con una hora 0.2.13 firmaba la tercera posición de la Copa de Europa bronce que en los campeonatos del Mediterráneo correspondía a la española María Teresa Jiménez Horta que fue cuarta en la prueba dos segundos de diferencia en el sprint marcó el crono para la clasificación élite masculina en la que vencía el francés Antoine Duval con un tiempo de 54 minutos y 37 segundos la segunda plaza fue para el portugués Joao Nuno Batista a ocho segundos del vencedor firmaba el bronce su compatriota Boris Pierre y los tres componían igualmente el podio de los campeonatos del Mediterráneo Bilal Admet en categoría masculina y la granadina Ainhoa Pinedo en féminas fueron los vencedores del 29º Triatlón Ciudad de Ceuta Campeonato Autonómico celebrado coincidiendo con la disputa en la ciudad de la prueba de la Copa de Europa de hecho los más de 60 participantes inscritos compitieron en el mismo circuito diseñado en Ceuta por la Federación Española de Triatlón para las pruebas internacionales antes del inicio de la prueba se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria del triatleta Ceutí José Miguel Antúnez fallecido la semana pasada de forma inesperada el Ceutí Vilal Admed uno de los claros favoritos hizo buenos esos pronósticos y se impuso con solvencia en la meta instalada en la avenida Sánchez Prado marcó un registro de una hora un minuto y tres segundos la segunda posición fue para Norman Sergini con una hora 2.06 y la tercera para Javier Tinoco con una hora 3.26 en féminas el primer puesto se lo adjudicaba la granadina Ainhoa Pinedo que también entraba en solitario en la meta con un tiempo de una hora 16 minutos y 12 segundos segundo puesto para Insabat de Selang con una hora 17.16 y la tercera plaza fue para la Ceutí Susana Román con una hora 18.25 que fue la primera en la clasificación del campeonato autonómico Tras el triatlón Ciudad de Ceuta y antes de las pruebas de la Copa de Europa y campeonatos del Mediterráneo la cantera ceutí del triatlón pudo disfrutar también en los circuitos preparados para el evento con la segunda cita en la ciudad del circuito nacional Fénix Kids Triatlón Series by Javier Gómez Noya Esta competición se desarrollaba en formato de dual long en circuitos adaptados a las distintas categorías El mejor triatlón ayer en las calles de Ceuta con la disputa de esa Copa de Europa campeonato del Mediterráneo y también el triatlón Ciudad de Ceuta veían ese emocionado recuerdo también del ganador de ese campeonato autonómico Ceutí Vilal Admet dedicando la victoria al recientemente fallecido José Miguel Antúnez como decíamos muy presente al principio del programa muy presente durante toda la jornada ayer en este triatlón el que era sin duda su deporte fue un destacado dualleta sobre todo el bueno de Antúnez al que como decíamos antes vamos a recordar como el gran deportista que era siempre y vamos a continuar con más cosas porque también tuvimos desde el viernes la celebración de las distintas actividades organizadas con motivo de la semana náutica primera semana náutica virgen del pilar 2023 para conmemorar la patrona de la guardia civil una serie de actividades deportivas que se han ido celebrando como esas jornadas de buceo el ascenso al foso del que vamos a hablarles ahora también el campeonato de copa del rey de pesca de altura y finalmente lo que no se pudo celebrar fue la prueba prevista del campeonato interclubes del estrecho por la falta de viento que hizo que finalmente las embarcaciones no pudieran competir nos quedamos con ese ascenso al foso que fue realmente complicado porque hubo un cambio final de sentido debido a las mareas se nadaba contra corriente y como digo debido al cambio de mareas hubo una modificación del sentido de la prueba y ello provocó que no hubiese iluminación la iluminación no estaba prevista para la zona de llegada en Fuente Caballo y esto complicó un poquito la prueba pero la organización la asociación de natación en aguas abiertas y la comandancia de la guardia civil pudieron salir aerosos y se vio una prueba realmente muy bonita previamente como aperitivo al ascenso contra corriente al foso se celebró la travesía al foso con la corriente a favor que partió desde la playa de la ribera con nutrida participación una prueba sin vencedores ni vencidos que tras bordear el espigón del caballo enfiló el foso de San Felipe para acabar en la rampa del club náutico Cas prueba de carácter popular que daba paso posteriormente al segundo ascenso a nado contra corriente al foso en la que los cambios de marea obligaron a la organización de la asociación de aguas abiertas a cambiar el sentido del ascenso al foso para que éste pudiera desarrollarse a contra corriente lo que produjo que la meta se cambiara a Fuente Caballos donde no había iluminación preparada debido al cambio de última hora dos kilómetros y medio de recorrido con la magnífica estampa del foso iluminado a medio camino de la prueba hicieron de esta segunda edición integrada en la semana náutica de la Virgen del Pilar un evento de envergadura tanto por sus 140 participantes como para quienes pudieron presenciar el desarrollo de la prueba Nacho Gaitán de la Copa de España en aguas abiertas se proclamó vencedor con un tiempo de 18 minutos y 9 segundos el Ceutí encaraba con muchas ganas una competición que no hacía desde 2019 ya que se la perdió en 2020 por el COVID y en 2021 y 2022 por estar realizando un curso de entrenador le acompañaron en el podio Vila Alamed que completó un fin de semana sensacional imponiéndose en el triatrón de Ceuta y Juanjo Mateo en categoría femenino la ganadora fue Ana González otra de las grandes dominadoras en aguas abiertas que paró el crono en 22 minutos y 55 segundos la siguieron Marina Foncubierta y Sandra Beltrán entre los nadadores que completaron la prueba desprovistos de traje de neumbre Antonio Chávez Alfonso Castaño y Francisco Lobato por este orden fueron los primeros clasificados y en féminas Eva Jiménez Natalia Mora y Gema Castaño Ahí podían ver se podía apreciar perfectamente cómo la corriente frenaba el avance de los nadadores en ese foso precioso iluminado con esa luz de color verde el color de la Guardia Civil la patrona la Virgen del Pilar a la que han estado dedicadas estas pruebas de la primera semana náutica de Ceuta no tenemos tiempo para más pero sí todavía muchas y bonitas imágenes de lo que fue la Copa de Europa de Triatlón campeonatos del Mediterráneo y el Triatlón Ciudad de Ceuta celebrados ayer aquí en nuestra ciudad Club Deportivo volverá como siempre el próximo lunes más deporte durante toda la semana en Radio Televisión Ceuta gracias por su atención muy buenas noches y la Copa de Europa I know That it's just life on my run Honey, if you hold me close Hold me, hold me, honey, don't let go You said tonight was good for you and I And I promised I would keep moving away You said take another meal If it's keeping your head If it's keeping your head If it's keeping your head Fuck again no matter when you're ready to go You're ready to go You're ready to go I thought Thought that I caught you reading my mind You said that you could see over the other side